Ahora sí, lo vamos a aprovechar porque lo convocamos y aceptó el venir acá para charlar con nosotros, que es charlar con todos ustedes. Así que bienvenido, José, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buen día otra vez, Juan. Bien, bien, gracias. Adiós bien. Bueno, en una semana se despelotó todo, así, de alguna manera. Buen término, buen término. La tranquilidad que veníamos transitando, por suerte, el 9 de julio. Bueno, evidentemente, como fue a nivel nacional también esto ocurrió y sigue esta cuestión. En una semana llegamos a un fin de año intenso en cuanto a lo que es el COVID. ¿Cómo está la situación del 9 de julio? La situación está, digamos, complicándose. Estamos preocupados, como decís vos, en una semana, hace el lunes pasado, martes, no quiero, pero creo que por así, estábamos con un caso activo. Hoy es martes y estamos con casi 100 casos activos. Así que bueno, hubo que trabajar mucho, reacomodarse. No es que estábamos relajados ni nada desde lo que es el personal de salud, sino que hubo que poder soportar esta velocidad, la verdad que asombrosa, con la cual se produjeron los contagios. Como decís vos, no estamos ajera a lo que pasa en el país, en la provincia. Pero bueno, puntualmente con lo que pasó en la semana de julio. Así que estamos preocupados por la velocidad de contagio y hemos tenido que readaptar un poco la funcionalidad en cuanto a lo que es el trabajo en el hospital para poder dar respuesta a la situación en pocos días que ha ocurrido. Creo que hasta el momento lo hemos logrado, no sin dificultades, pero bueno, preocupados por lo que puede venir. Porque yo vengo del hospital ahora, la cantidad de gente que se está testeando es mucha, los porcentajes de testeo positivos que han dado, el porcentaje ha aumentado mucho. Por ejemplo, teniendo en cuenta, no sé, por ahí ayer, el día de ayer. Bueno, nosotros veníamos de, te diría nulo, 0% hace 10 días. La semana pasada, el 23 de diciembre, que fue el último día que hicimos testeos en el centro de testeo rápido, el porcentaje de positivos era de un 8%, aproximadamente, perdón. Y ayer estábamos en un 28% y recién estaba haciendo números antes de venir con la gente del personal de testeo, estábamos entre un 25 y 27% y faltaba mucha gente testear. Y es la velocidad que ha ocurrido en el país, porque yo ya escuchaba información oficial y estaban las informaciones oficiales a nivel nación en un 28% del porcentaje de testeos que da positivo. Así que estamos a niveles, te diría, de velocidad y de porcentaje de positivos que estábamos en pleno pico de la segunda ola. Obviamente que no tenemos la cantidad de contagiados todavía. ¿Segunda o tercera? No, no, estábamos en la, claro, estábamos en la segunda. Ahora creemos que estamos entrando en la tercera ola, puntualmente, esto no es un brote del caso anterior, sino que es una tercera ola francamente ya en el país, ya está anunciado por toda la gente de salud, digamos, de alto nivel ministerial y demás, es una tercera ola, que bueno, por ahí con un comportamiento diferente del virus, que puede ser debido a las vacunas o puede ser debido a... En un contexto diferente. En un contexto diferente. Aunque era 11 meses atrás. Exactamente. Y en ese contexto está la vacunación. Sí. Está la vacunación y justamente en la previa de el verano, las vacaciones, todo eso. Bueno, está el tema del pase sanitario también, recién le escuchábamos a María José Sentir, estamos viendo cómo se ha implementado para distintas actividades, puede ser para hacer trámites, puede ser para ir al cine, lo que comentábamos, para ir acá, a tu cine 9 de julio, te exigen el pase sanitario, porque es una exigencia a nivel provincial. Pero el objetivo de esto no es restrictivo, ¿sí? Este objetivo es incentivar a que se completen los esquemas de vacunación que están pendientes, ¿no? Sí, obviamente uno está de acuerdo con la medida tomada por el Ministerio, por la Provincia de Buenos Aires, del pase sanitario, con la idea de que no es la restringir libertades de nadie, ni restringir las decisiones ni los movimientos de la gente. La idea es tratar de, con esta medida, persuadir a que la gente pueda completar sus esquemas de vacunación. Mirá, el 9 de julio la verdad que hemos tenido, y no por nada, pero es una campaña de vacunación muy exitosa, muy buena, hemos tenido mucha adherencia, nos costó al principio, pero mucha adherencia de la gente de 9 de julio a lo que es la vacunación. Pero para darte un dato, datos de antenoche oficiales que me los van pasando desde el Ministerio, 9 de julio tiene a lo que es, digamos, lo que sería la cantidad de población de 9 de julio, un estimado de la población de 9 de julio, un 95% de la población vacunada con primera dosis. Y tenemos un 86, cuasi 87% de las mismas personas vacunadas con segundas dosis. O sea, hay una diferencia de 8%, que son unas 4.000 personas, que demostraron la voluntad de vacunarse, que tuvieron el gesto de vacunarse, pero que no se han acercado a colocarse la segunda dosis. Y es mucha gente. Y por ahí, con esta medida del pase sanitario, se puede persuadir. Y como decía María José recién, si una o dos personas, una o dos familias se acercan a colocarse la segunda dosis, que les recordamos, es absolutamente libre, más mayores de tres años. No necesitan esperar el turno. No necesitan esperar el turno, nada. Van, se vacunan. Y estamos completando esquemas que creemos que es, unas por lo menos, si bien puede ser multicausal, uno de los motivos de la causa, por lo cual hoy estamos pasando, por lo menos desde el hospital, no sé lo que pasa en el privado, pero hoy, amén de casi 100 casos, el 9 de julio, positivos, activos. No hay internados. No tenemos internados positivos en el hospital. Por positivo. Ni en terapia intensiva, ni en la sala de COVID general. O sea que acá hay una respuesta, puede ser diferente el virus, puede haber diferentes contextos, pero no nos cabe la menor duda que la vacunación ha cumplido su efecto positivo en el objetivo que estábamos buscando cuando comenzamos con todo eso. Ahora un paréntesis en cuanto a este tema, pero marcadas vacunación, recordamos que cerró el vacunatorio de la rural. ¿El motivo? No, el motivo es que en realidad, a ver, la vacunación ya ha tomado una dinámica donde el mismo personal, el mismo grupo de profesionales y no profesionales que está trabajando desde lo administrativo y desde lo que es la aplicación de la vacuna, las vacunadoras, los vacunadores, ha tomado una dinámica muy importante que no es necesario, creemos, que ya haya dos vacunatorios abiertos. Por ende, por una cuestión logística, hemos logrado tratar de concentrar todo el sistema de vacunación. También el personal viene agotado, viene cansado, entonces podemos poder ubicar y podemos darle momentos de descanso y demás a la gente que también lo necesita. Hace un año, mañana, mañana justamente hace un año que comenzamos la vacunación el 9 de julio. Y han trabajado prácticamente sin parar, sin descanso. Entonces han cumplido un muy buen rol y bueno, entonces decidimos concentrar todo en un centro de vacunación, que creo que va a ser más efectivo, va a ser más rápido, más dinámico, con mejor control de todo. Así que la vacunación, ya hay tantos turnos dados hasta el día, creo por el Ministerio, hasta el día 14, 15 de enero, se están recibiendo turnos ya para terceras dosis, para las terceras dosis que tienen que ser con turnos. En toda esta situación, bueno, volvió la actividad del comité de crisis, que bueno, podríamos decir que nunca cesó, pero con la situación que teníamos, claramente pudo relajarse un poco más. Ahora ha vuelto esta situación, lo cual nos implica a, no sé, estar en contacto, imagino que lo están. Sí, sí, sí. ¿Vuelven las conferencias? Nosotros estamos teniendo contactos vía WhatsApp y estamos trabajando desde el primer momento todo lo que es cómo se trabaja antes. Eso desde que empezó la explosión de casos del 9 de julio, se volvió a realizar todo lo que es control de foco, se volvió a realizar todo lo que es el seguimiento que lo hace el hospital, se realizan los testeos desde el hospital y todo coordinado por el comité de crisis. Mañana tenemos una reunión puntualmente alrededor de las 8 de la mañana en el municipio y seguramente se va a anunciar alguna conferencia de prensa como para darle a la gente la información que necesite, actualizada y bien, digamos, presente de lo que está pasando y cómo poder encarar los días que vienen, ¿no? Justamente por eso, porque la situación es distinta, o sea, el rebrote está, pero la situación es distinta. Hay más vacunación, está la vacunación, mejor dicho. Hay gran parte de la población 9 juliese, según los datos que vos decís, vacunado con esquema completo también, ¿sí? Faltando ese 8%, que bueno, quizás esto sea motivo para, o lo que le falta para decidirse para poder completar el esquema. Pero aún así hay que monitorear la situación, ¿sí? No hay internados. ¿Cuál es el análisis que vienen realizando así en conjunto? Como te decía, en realidad el comportamiento del virus, no sé si el comportamiento viral es distinto, si toda la situación general es diferente que al invierno, que lo que estábamos viendo en el momento de la segunda ola, cuando estaba la segunda ola, no tenemos internación. Entonces, a ver, tenemos que fortalecer todo lo que es, cómo podemos ayudar a la gente al control de toda esta situación. A tratar de sugerir a la gente, que sabemos que están las libertades y todo lo demás, para poder reunirse y todo, pero para tratar de volver a manejar el mensaje del cuidado, volver a manejar el mensaje del distanciamiento social, volver a manejar el mensaje del uso del barbijo. Todo eso tiene que ser hecho, bueno, desde una cuestión bien estructurada y bien funcional, como es el Comité de Cristo. Entonces, oficialmente mañana vamos a estar dando toda esa información. Cayó esto en un momento justo, ¿no? Calientito del año, no solo por la temperatura, sino por, me refiero a las fiestas. La de Navidad que pasó, la de Año Nuevo que se viene, las vacaciones, los traslados también y todo eso implica, ¿no? ¿Cómo crees que va a impactar en la gente esta cuestión? Que si bien no se habla de medidas restrictivas, pero el pase sanitario ya genera para algunos algún resquemor. Están los más radicalizados en cuanto a ese tema, pero lo cierto que independientemente de los colores políticos o quién gobierne determinado municipio, determinada comuna, lo cierto que el denominador común está, el pase sanitario para distintas actividades. De hecho, hay un rumor que está circulando que todavía no está confirmado, pero que es por ahí Mar del Plata podría pedir algún tipo de pase sanitario para ingresar, dada la gran cantidad de gente y para tener un control. Estamos hablando de un pase sanitario para entrar a la localidad. ¿Cómo ves esta situación? Mirá, yo insisto, creo que es algo positivo lo del pase sanitario, estamos absolutamente de acuerdo con lo que se ha tomado la medida, repito, con esa idea no prohibitiva, no de quitarle libertades a la gente, sino de que por ahí persuadirla, insinuarle que es muy bueno estar vacunado y que en realidad es la herramienta que tenemos para poder luchar con lo que estamos luchando. Así que bueno, y tenemos que seguir esperando, porque hoy estamos hablando de cero internados, por lo menos en el Hospital Julio de Valle, creo que no hay en la clínica, o ya hay un poco, no debe haber internado porque no me he enterado, pero no nos olvidemos que generalmente las complicaciones del COVID los estábamos viendo a partir del día octavo, del día décimo, es cuando se empieza a complicar por ahí la parte respiratoria baja, que provoca neumonías por COVID. Todavía nos falta, estamos en la primera semana desde que comenzó este pico, así que tenemos que seguir esperando, tenemos que tener una conducta expectante, armada, preparados, tanto lo que es internación como la UTI, para que no se provoque ningún colapso de lo que es el sistema sanitario. Hoy por hoy, el mayor cuello de botella lo tenemos en lo que es el centro, los centros de testeos, que hemos ido tomando medidas desde el hospital, que es el único lugar que vamos a estar testeando en la localidad de Nuevo Julio, en la planta urbana. Hemos reforzado el personal ahí, hemos pasado de crear cuatro personas trabajando a tener seis personas trabajando. En el día de mañana vamos a volver a trasladar para comodidad de la gente, también para descomprimir un poquito de la situación de la guardia del hospital, volver a trasladar el centro de testeos, que esto es bueno informarlo, si me permitís, a lo que es el salón Abuelo Julio, o sea que a partir de mañana va a seguir funcionando el centro de testeos, pero en Abuelo Julio como al comienzo. Así que eso nos va a permitir trabajar distinto también en el sector de guardias del hospital con más tranquilidad. Ayer se hablaba también, y no sé si ya está implementado, pero el tema de considerar aquella persona que haya sido o que sea contacto estrecho de algún positivo y que tenga alguno de los síntomas que hoy son muy amplios como positivo. Eso tendría una finalidad justamente de descomprimir lo que es el testeo, ir a los centros de testeo. ¿Esto acá se aplica? Todavía no es oficial. Sé que lo dijo la ministra, Carla Bisotti, que estaba la posibilidad de volver, que en un momento ya se hizo, hacer el diagnóstico por cuadro clínico, por el contexto clínico. Eso hace a que evita, evita muchas cosas, que la gente se tenga que movilizar si pensamos que puede ser un paciente, o sea, que estuvo contacto estrecho con un positivo y tiene sintomatología compatible con COVID, tiene esa persona hoy por hoy, trasladarse a un centro de testeo para confirmar el cuadro. Nosotros ya lo hicimos en el momento, se hizo ya en el momento del pico, donde se hacía el diagnóstico por criterio clínico. Probablemente, ayer la ministra Bisotti lo comentó de que podía comenzar a implementarse. Todavía eso no está transformado en una información oficial, en un protocolo oficial, así que estamos esperando a ver si eso puede pasar. Eso descomprimiría lo que es los centros de testeo, ni lo dudo. Bueno, hay que tener en cuenta que hoy estamos de aire acondicionado, altas temperaturas, volver a aire acondicionado. Entonces, para alguno, un resfrío, bueno, hay que tener en cuenta que no necesariamente... No, no, bueno, todo dentro de un contexto, o sea, tiene que ser una persona que haya estado en contacto con un positivo, que empieza con síntomas, no en un paciente que no se hizo, que no tuvo contacto con un positivo. Perfecto. Te vuelvo al tema del vacunatorio de la rural, porque había turnos dados para eso. Sí. Fueron cancelados, fueron reprogramados. ¿Qué tiene que hacer aquella persona que tenía un turno para vacunarse en estos días en el vacunatorio de la rural, que quizá no está funcionando, y su turno fue cancelado? Perfecto. A partir del primero de enero, a ver, primero, déjame que me había olvidado en un momento, es agradecer. O sea, yo quiero agradecer a la sociedad rural, porque la verdad que hemos estado casi un año, fueron, no sé si, 10 meses, habíamos comenzado en la escuela de comercio y fue, nos trasladamos a la rural, la predisposición, no solamente de darnos el espacio físico para poder trabajar en esta cuestión nueva, que era esta vacunación masiva, sino además la colaboración del personal que ellos tienen ahí, a disposición del personal de vacunación, de la gente, para cualquier modificación estructural que había que hacer, dinámica, para poder cumplir con todos los requisitos de lo que era la vacunación al principio. Y la verdad que se han portado de 10. Entonces, el agradecimiento va en referente mío de toda la gente que ha trabajado en la vacunación. Agradecer a toda la gente que ya, repito, mañana va a cumplir un año trabajando profesionales, no profesionales, administrativos, que ya han dedicado a lo que es la vacunación, que han hecho un trabajo excelente. Volviendo a tu pregunta, los turnos que fueron cancelados en la sociedad rural ya están siendo reprogramados para vacunarse en el salón comercial. Digo porque particularmente conozco gente que se les dio el turno en la rural, al otro día se le canceló y ya se está reprogramando, ya se le ha reprogramado el turno en el salón comercial. Perfecto. Algo que quieras agregar en cuanto que crees que es importante que el vecino conozca en estos días, de cara al fin de año también. Sí, mirá, como te decía, es información, que lo vamos después a decir por todos los medios, pero queremos un poco ordenar o informar a la gente cómo va a ser el tema de testeos a fin de año. Porque es mucha y es abrumadora la cantidad de gente que está yendo. Están llegando micros de adolescentes que han viajado a Bariloche, que han viajado a Córdoba y que tienen que llegar a 9 de julio y que por ahí van a ir a testearse. Entonces, informarle que a partir de mañana los centros de testeo, el centro de testeo espontáneo, el centro de testeo rápido, va a funcionar, como te decía antes, en el Salón Abuelo Julio, de 9 a 13 horas, incluido el día 31 se va a isopar e incluido el día primero. O sea, se va a isopar todos esos días, son modificaciones que hemos hecho. Y por la tardecita, a las 19 horas, se va a isopar en el Hospital Julio de Bella. Con la particularidad que le pedimos a la gente de la colaboración, que el que vaya al Hospital Julio de Bella a la tardecita sea un paciente sintomático. O sea, ese paciente va a pasar por guardia y lo van a enviar a isopar. No que sea un test espontáneo y por las dudas y porque tengo una fiesta en estos momentos. Eso va a hacerse en el Salón Abuelo Julio. El paciente que vaya a la guardia a isoparse tiene que pasar por guardia, ser evaluado y si está con síntomas va a ser isopado por guardia en el hospital a partir de las 7 de la tarde. Bien, recordamos los horarios para lo que es el funcionamiento del centro de testeo hoy por hoy. 9 a 13 horas, hoy está en el hospital, pero a partir de mañana en el Salón Abuelo Julio, incluyendo el 31 y el 1 de enero ya. Y a partir de las 19 horas en la guardia del hospital, pero ya los pacientes sintomáticos y que van con cierta urgencia a la guardia del hospital. Si no, preferimos que esperen un poquito y se vayan a testear al otro día, que se aíslen y se vayan a testear al día siguiente a la mañana al Salón Abuelo Julio. Perfecto. Bueno, José, creo que está todo, por lo menos lo que se puede decir al día de hoy, con esta situación, para estar informados, para conocer, para no entrar en pánico, tampoco, no entrar en pánico, no generar tampoco estas cuestiones, por lo menos no es nuestra intención desde acá, pero sí estar informados de lo que pasa y lo que es la mejor manera, como siempre decimos, lo mejor que tenemos para poder enfrentar esta situación, que es en continuado, esto nos debe sorprender, porque está pasando en el mundo y lo que nos pasa ahora a nosotros se veía venir, quizás se esperaba más. Un poquito más tarde. Más tarde, ¿no? Febrero, marzo, más, con el otoño como viene ocurriendo. Ocurre ahora, bueno, hay que surfear esta ola que es la que nos toca, pero creo, como decimos, creo que con el tema de la vacunación, sin duda que es algo que nos tiene un poquito más tranquilo y aparte es la herramienta que tenemos, la protección que podemos tener, que está todo en evolución, ¿no? Por supuesto, que recordamos eso, porque también, así como la situación evoluciona, el virus evoluciona, cambia de cepa, por ahí es más contagiosa, pero menos letal también, porque todo tiene que avanzar para peor, ¿no? En este sentido. Bueno, la vacunación también, hoy por hoy escuchamos de pastillas, de autotest, si hoy se está hablando de autotest, de test caseros, de... ¿o no? Sí, se habla de muchas cosas, ¿no? Oficial, no, no, pero científico, pero digo no. Hasta científicamente, sí, sí, sí. Dije test caseros, digo, test para... kit de test para... Sí, kit que se están fabricando, se están poniéndose a prueba para... Se están diseñando para que cada uno tenga, no, no digo algún remedio casero, ojo, en eso, perdón, me expresé mal, si alguien lo entendió en ese sentido. Pero, bueno, tiene que ver con la dinámica de una situación que todavía está, así, con buena velocidad. Sí, yo, déjame, lo que te pido, le pido a la gente es que mantenga la templanza, que mantenga la tranquilidad, que no generemos pánico, que haga lo que la gente sabe que tiene que hacer en esta situación, que se acerque a vacunarse si es posible, y cuando se acerque por ahí a un centro de atención de salud, que tenga la paciencia, que tenga la tranquilidad, si se acerque a testearse lo mismo, porque obviamente que son momentos... O vacunarse, porque hoy la cual hay que hacerla afuera. Claro, exactamente. Que tenga la paciencia y la tranquilidad, que estamos haciendo un esfuerzo enorme desde todo lo que es el ámbito de salud para poder contener esta situación. Nosotros la mantenemos la tranquilidad, la mantenemos la templanza, y tratamos de dar la respuesta, como decimos, de surfear la ola desde el lugar que nos toca. Tratar de conducir, de mantener, de ir resolviendo la problemática que se va presentando. Necesitamos la colaboración de la gente para que tome las medidas de seguridad que cada uno sabe cómo tiene que tomar para evitar o tratar de evitar el contagio, y la colaboración de la gente de que tenga paciencia con el personal de salud, que no todo es rápido, que no todo es ya, que por ahí están trabajando desde hace mucho tiempo, hay algunos signos de cansancio, y que por ahí se sienten abrumados por la intranquilidad o la inquietud de la gente. Pero bueno, repito, estamos dando respuesta, la vamos a seguir dando, y esperamos estar a la altura de las circunstancias.